Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a clasificar todas las temporadas de Ninjago, de la peor hasta la mejor. Antes debo aclarar tres cosas. Primero, pese a que dejé mis gustos de lado para ser lo más objetivo posible, sigue siendo mi criterio. No quiero comentarios del tipo... No, es un orden incorrecto. ¿Cómo te atreves a decir que X temporada es mejor que Y temporada? No, evitemos eso, ¿quieren? Segundo, como sabrán, si no vean mi video, la nueva serie tiene temporadas que se dividen en dos, así que contaré cada parte de forma individual. Y por último, también meteré cosas que no son temporadas, como Día de los Difuntos y demás. ¿Por qué? Porque es mi video, supongo. Ahora sí, comencemos. Número 20, Capítulo de Fuego. ¿Qué puedo decir? Un mal inicio para la nueva etapa de Ninjago. Demasiados episodios de relleno aburrido, una historia deficiente, alargando estupideces, dejando en segundo plano lo que realmente pudo ser interesante. Y también hay que sumar la animación tan inconsistente, donde muchas veces se ve bien y en otras muchas se ve horrible, además del abuso al efecto elástico de los personajes. Lo único rescatable son los ninjas como equipo, pese al rol que cada uno pueda tener, de alguna forma todos tienen su momento para destacar, algo que no se veía desde hace mucho. Número 19, Manecillas del Tiempo. Una temporada con un concepto desperdiciado. Lo tenía todo, la temática del tiempo, historias del pasado, diferente animación, rey y maya, dos protagonistas. Pero al último, todo falló. Fácilmente podría ser la peor temporada, pero considero que sobresale ante el capítulo del fuego, ya que pese a su mala historia, esta no tiene relleno, y es más coherente con lo mostrado en temporadas pasadas. Número 18, Capítulo de Hielo. El capítulo de Hielo mejoró muchos aspectos del anterior, una historia más consistente e interesante, con menos relleno y más acción. Sin embargo, en muchos momentos se siente pesada, la animación rescatable se vuelve mala con esas texturas de plástico en el hielo y el asqueroso filtro de nieve. Además del mayor problema, Lloyd, o mejor dicho, cualquiera que no sea Lloyd. Sé que regularmente alguien tiene que destacar, pero aquí se pasaron. Dejar a los otros ninjas como casi personajes de relleno fue un error. Gracias a eso, grandes arcos valieron verga. Número 17, Día de los Difuntos. No tengo mucho que decir, es demasiado meh. Tiene cosas buenas y cosas malas, pero realmente es muy olvidable. Es el cliché de villanos viejos se reúnen, repártanle una a cada prota. Además, el final no le ayuda. Derrotan a Jank y se hace bueno porque... El Jitsu y el poder del Jank. Número 16, La Isla. Este capítulo presenta un concepto interesante. Una historia normal, o sea, no hay villanos peligrosos que amenazan Ninjago. Es solo una misión de rescate que se complica un poco. Pero entonces, ¿cuál es el problema? En muchos momentos todo pasa tan rápido que no te deja un gran impacto. Lo bueno y su mejor punto es la preciosa animación que tiene. Fuera de eso es muy olvidable. Número 15, Día de los Difuntos versión china. Creo que muchos lo saben, pero para los que no, Día de los Difuntos tuvo una versión solo para China. Esta se llama El ataque de los espíritus fantasmas. O algo similar. Básicamente cuenta la misma historia de la versión original. Sin embargo, con diálogos y escenas extras, arregla bastante las cosas. Y aunque su animación visualmente no parezca de lo mejor, tiene ciertos toques que no la hacen ver mal. La considero superior a su versión original y más icónica que la isla. Si no la han visto, está en YouTube. Número 14, Lego Ninjago. Número 13, El Ascenso del Ninja Verde. La segunda temporada de la serie. Ah, es rara. En comparación con los puestos anteriores está mejor hecha. Sin embargo, no entiendo lo que quiere ser. Los primeros 7 episodios son de relleno. Y pese a que unos están bien, al final todo es... Oh, la mega arma nos destruye, pero es igual de peligrosa. Y cuando pasamos a la segunda mitad, es súper aburrida. Son un montón de capítulos de los ninjas correteando con los guerreros de piedra. Y ya para el final, está bien. Pero es el final, debió ponerse bueno desde antes, no en los últimos 12 episodios. Número 12, Marcha de los Oni. Uy. La palabra fanservice toma vida en una temporada de 4 episodios. Y pese a eso, logró ser bastante buena. Una historia interesante que se comprime bien en poco tiempo. Unas referencias al pasado, además de su corta duración que la hace más disfrutable. Como producto independiente está bien pese a algunas fallas. Pero no es un producto independiente. Es el final de una trilogía, el final de la primera serie. Y es bajo ese contexto, donde todos sus puntos buenos pierden mucho valor. Dejando bastante creciar para lo que representa. Número 11, El Ascenso de las Serpientes. Cuidado con que te sigue la nostalgia. El Ascenso de las Serpientes es una buena temporada. Introduciéndonos el mundo de Ninjago de una forma excelente. Dándole tiempo y un arco a cada personaje. Pero esa es su maldición. Es muy sencilla y se queda corta en comparación a todo lo que vino después. Número 10, Piratas del Aire. La segunda vez que no tuvimos a Kai o Eloy de protagonistas. Esta temporada es bastante entretenida. Mostrando el trasfondo de otros personajes a los que no se les había tomado importancia. Además de traer uno de los villanos más icónicos de la franquicia. Creo que es la historia de las mejores logradas. De las pocas temporadas que aprovechan al máximo su tiempo de ejecución. Número 9, Episodios Piloto. El inicio de todo. Los pilotos son la raíz. Y no por llegar antes, sino por todo lo que plantea. Nos muestran tan solo 40.000 notos gran parte de las bases de este mundo ninja. Con una historia simple pero que logra su cometido. Número 8, Hijos de Gármado. Una temporada bastante interesante con un tono diferente al resto de Ninjago en ese tiempo. Todos los personajes tienen un momento para lucirse. Con villanos muy bien planteados. Hay excepciones. En general es bastante genial, pero tiene un gran problema. Y es que en un intento de tornar todo más oscuro. Termina dejando atrás la esencia de Ninjago. Además del uso innecesario de tecnicismo solo para decir. Uy mira, somos muy maduros. Fuera de eso, por separado está bien. Número 7, Reinicio. Cuando se creyó que Ninjago había terminado, resulta que no. Esto era solo el comienzo. La tercera temporada amplía el mundo de Ninjago. Regresando al gran tirano de una manera ingeniosa. Y explorando el potencial que demostró Zaini en las primeras dos temporadas. Con la mitad de duración a comparación de la mayoría de temporadas. Logró estar a la altura. Número 6, Primer Imperio. Reparando un poco los estragos de secretos del espinjitsu prohibido. Primer Imperio nos trae otra temporada de J. Con un mundo de videojuegos. Y es sorprendente. Logran introducir y profundizar mucho en este mundo de pixeles. Y en los nuevos personajes. Además de usar mejor la fórmula Skybound. O sea, eso de sacar a los personajes hasta que se quede J. Y la animación también mejoró bastante. Solo creo que el inicio es muy lento. Pero incluso con eso supera muchas temporadas. Número 5, El Torneo de los Elementos. Con uno de los conceptos más interesantes. El Torneo de los Elementos abre el Top 5. Sin duda en sus tiempos era una fantasía. Más maestros elementales que podrían competir contra los ninjas. La búsqueda de un viejo amigo. Y el uso de un villano que utiliza su inteligencia para obtener la fuerza. Esta historia te dice, ya no son ninjas. Y eso es genial. La cosa mala es que algunos maestros elementales se quedan de relleno. Y me gustaría haber visto más de ellos. Número 4, Posesión. Posesión mejoró muchos aspectos de las primeras cuatro temporadas. Poniendo la bandera muy alta. Con villanos icónicos. Una nueva habilidad que se introduce de forma perfecta. Y uno de los equipos ninjas más sólidos. Además de mejorar la animación en varios sentidos. La cosa es que a veces resbala un poco. Y las situaciones se vuelven algo absurdas. Y te cuestionas si realmente la historia está yendo por un camino coherente. Número 3, Seabound. El capítulo más reciente es un periódico. Suena el hocico a las personas que aún creen que la nueva serie es mala. Porque sus huevos les dijeron que sí. Esta historia trae esa seriedad que muchos fans querían. Y a diferencia de hijos de Garmadon. Esta no te tiene que tirarte a la cara. Mírame soy serio porque pongo fondos re oscuros. Y caigo golpe a mesas. Usa perfectamente los diálogos para transmitir emociones. El relleno es casi nulo, además de la animación preciosa. Y Garmad, uno de los mejores villanos de la era moderna. Número 2, Maestro del Monte. ¿Quién diría que mi ninja menos favorito sería el protagonista de una joya como esta? Master of the Mountain sigue por el buen camino que dejó Prime Empire. Y sube más con una historia entretenida. Una animación completamente arreglada en comparación a los inicios de Wilburne en la saga. Y aprovecha al máximo las nuevas personalidades de los ninjas en esta etapa. Su mayor pecado es el inicio lento que arrastra del capítulo del fuego. Y que la historia de Lily no desarrolla tanta gold como debería. Número 1, Cacería. Esta temporada junta lo mejor de las historias previas. Y es la base de los capítulos más actuales. Haunted logra crear una historia muy buena. Profundizando en todos los personajes. Trayendo de vuelta a viejos conocidos. Y le da la misma importancia a los dos equipos. Además narra el pasado del primer maestro sin que se sienta forzado. Y lo más importante. Utiliza perfectamente esa seriedad que muchos pedían. Sin dejar de lado la comedia y diversión que caracteriza a Ninjago. Además de explotar al máximo la nueva animación que se le dio a la saga durante la trilogía ONU. Por eso y mucho más. Cacería se lleva el primer puesto como lo mejor de lo mejor. Gracias por ver el video. Me gustaría que dejaran sus opiniones acerca de esto. Y si gustan su propio ranking. Con explicación y todo. Aunque quede mucho texto yo lo leo. No olviden tomar agua. Nos vemos en la siguiente. Bye. Chau.